Todos hablan, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición De afuera es diferente Vieron que feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Y así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre no hay opciones Aquí abajo no se sufre un montón